Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos Él les dijo entonces cuando oren digan Padre santificado sea tu nombre que venga a tu reino danos cada día nuestro pan cotidiano perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amigos amigos entonces estamos con esta lectura maravillosa del evangelista Lucas leemos el capítulo 11 del 1 al 4 y es aquí donde los discípulos se acercan y le piden a Jesús también este don importante de saber rezar Así como Juan también le invitó, les enseñó a sus discípulos a orar también nosotros queremos Señor aprender a orar Y Jesús comienza de una manera muy sencilla porque le responde Señor enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos Él les dijo entonces Cuando oren digan Padre santificado sea tu nombre Primera cosita queridos amigos es el hecho de decir Padre, Abba, Papito Quiere decir que tiene que haber una relación profunda en nuestra oración Con nuestro Padre del Cielo, con nuestro Papito Con las características esenciales de lo que significa le engendrar, dar vida Y por lo tanto enseguida después va a continuar nuestra narración Con estos discípulos que cuando le piden que le enseñe a orar Ellos mismos entonces se ponen en esta actitud Pero ¿qué es lo que tenemos que decir? Él le va a poner en el llano Entonces Peñeta Pes Enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos Él dijo entonces Cuando recen digan como el Padre estaba a mi lado El Padre que no me abandona El Padre que siempre camina conmigo Así entonces nosotros podemos decir Padre santificado sea tu nombre Que venga tu reino Danos cada día nuestro pan cotidiano Aquí nos está diciendo el pedido oficial Comienza diciendo En primer lugar Padre Como ya dijimos ese Padre amoroso Después enseguida dice Santificado sea tu nombre Es decir la santidad, el amor, el cariño Las cosas positivas y lindas Santificado sea tu nombre Que venga tu reino Que venga tu reino El reino es el reino de Dios Para muchas familias El reino es el reino de Dios Que venga en medio de nosotros Señor A veces no se hace fácil Se hace un poco difícil Pero tampoco por eso nos vamos a desanimar El reino de Dios quiere decir Que todos vamos construyendo juntos ¿Y por qué digo para algunas familias? Porque justamente en algunas familias No tenemos esa buena constitución Ese amor Esa gracia de Dios que actúa en nosotros Ojalá podamos reinsertarnos Eso sí, la gran familia Donde nosotros entramos Para hacer bien las cosas Y por eso va a terminar diciendo Cuando oren, digan Padre santificado sea tu nombre Que venga tu reino Danos cada día Nuestro pan cotidiano Y perdona nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Queridos amigos Esta forma final en que termina Porque también nosotros Perdonamos a aquellos que nos ofenden Nos deja a nosotros Con este pensamiento puesto en el Señor La misericordia de Dios Ojeco a vos Lleva a un meñan de peñan de Ñeco tebea Para tener un corazón limpio Les dejo queridos amigos La bendición del Señor Sobre todo hoy Con esta reflexión tan linda Porque esta bendición que el Señor nos da De saber rezar De saber entrar Imitar Sobre todo a María Que se hace discípula siempre Y nos enseña también a nosotros A rezar A orar Enséñanos Señor Porque del discipulado Como ayer reflexionábamos Hoy entonces Nos está mostrando Que tenemos que aprender A rezar Y a rezar Como Él nos enseña Que así sea Que así sea